El Tikun del Rabi Nachman, Tikun Haklali Plegaria antes de recitar los salmos Sea tu voluntad Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres Quien escogió a David su servidor y a sus descendientes tras él Y quien escoge entre los cánticos y alabanzas Por favor vuélvete misericordiosamente Y acepta la lectura de los salmos que estoy por recitar Tal como si los dijera el mismo Rey David Que la paz sea sobre él Y que su mérito nos proteja Que el mérito de los versículos de los salmos De sus palabras, sus letras, sus puntuaciones, sus notas musicales Y los nombres divinos conformados por las letras iniciales y finales de cada palabra Nos proteja para expiar nuestras faltas, transgresiones y pecados Que este mérito cercene a nuestros enemigos y acusadores Y destruya todas las espinas y cardos que rodean a la rosa superna Para unir a la esposa de la juventud con su amado Con amor, hermandad y amistad Y que de ahí descienda abundancia sobre todos los niveles de nuestra alma y espíritu Para purificarnos de nuestros pecados Perdonar nuestras transgresiones Y expiar nuestra rebelión Tal y como perdonaste a David Que recitó estos salmos delante de ti Como fue dicho Dios apartó también tu pecado Y no morirás No nos retires de este mundo antes de nuestro tiempo Hasta que completemos nuestros años que suman 70 De modo que podamos expiar por todo el daño que hayamos hecho Que el mérito del Rey David Que la paz sea sobre él Sea sobre nosotros y para nosotros Para que seas paciente hasta que retornemos a ti En perfecto arrepentimiento Otórganos bendiciones desde tu tesoro de bienes gratuitos Como está escrito Mostraré gracia a quien mostraré gracia Y seré misericordioso con quien seré misericordioso Tal como cantamos delante de ti en este mundo Otórganos el privilegio de pronunciar canciones y alabanzas delante de ti Adonai nuestro Dios En el mundo que viene Que por medio de nuestro recitado de los salmos Se despierte la rosa del charón Y cante con una voz agradable Con regocijo y alegría Que les sea dada la gloria del Lebanón Esplendor y belleza en la casa de nuestro Dios Pronto y en nuestros días Amén Antes de recitar el Tikun Haklalí Es bueno decir lo siguiente Al decir estos 10 salmos Me unifico a todos los verdaderos sadikim de esta generación Y a todos los verdaderos sadikim de las generaciones pasadas Los santos que están en la tierra Y en especial a nuestro santo Rebe El sadik cimiento del mundo Arroyo fluyente fuente de sabiduría Rabinakman Benfeiga Que su mérito nos proteja Quien revelara este remedio Venid Cantemos a Dios Clamemos de alegría a la roca de nuestra salvación Vayamos delante de su presencia Con agradecimiento Cantémosle a él con alegría en un cántico Pues Dios es un gran Dios Y un gran Rey Por sobre todos los dioses Antes de comenzar los salmos se dice Preparo mi boca para agradecer al y alabar a mi creador Para unificar al santo bendito sea Y a su shejina con temor y amor Por medio de lo oculto y escondido En nombre de todo Israel Antes de recitar El Tikun Haklali es bueno decir lo siguiente Hareini M'kasher Atsmi B'amirat Ha'asara Mismorim Eilu L'ekol Ha'zadikim Hamitim She' Bedoreinu U'lekol Ha'zadikim Ha'amitim Shognei Afar K'doshim Asher B'aretz Hema U'ifrat L'Rabeinu Hakadosh Adikim Nakhal Nobeam K'ol Chokmah Rabeinu Nakhman Benfeiha She'gila Tikunshze Se'chut Yagen Aleinu Amen Lehun Eranana La'adonai Nariah Letzur Isheinu Nekadmafadnav Betodav Ismirot Nariah Lo K'iel Gadol Adonai Umelech Gadol Alkol Elohim Antes de comenzar los Salmos se dice Areiní Mesamen Etpi Lehodot Ulealel Ulechabeach Etbori Lechemihud Kurshabrich Hu Shehintey Vidhilu Urjimu Alideh Ha'hu Tamir Benelam Beshem Kol Israel Salmo 16 Salmo 16 Himno de David Michtam Protégeme Dios Pues en ti me refugio Tú dijiste a Dios Tú eres mi amo No te exijo concederme el bien En aras de los santos que yacen en la tierra y los poderosos en mérito a ellos satisfaces todas mis necesidades Se multiplicarán las penurias se multiplicarán las penurias de los que sirven diligentes a otra deidad no participaré de sus ofrendas de sangre ni pronunciaré sus nombres con mis labios Dios es mi herencia y mi parte Tú apoyas mi destino Qué hermosa la parte que me ha tocado Qué bella la heredad que recibí Bendeciré a Dios que me aconsejó También por las noches mi conciencia me insta Siempre he puesto a Dios ante mí Porque estando Él a mi derecha no vacilaré Por eso se regocija mi corazón y se alegra mi alma También mi cuerpo descansa tranquilo Pues no abandonarás mi alma al abismo ni permitirás que tu devoto sea testigo de la destrucción Me harás conocer la senda de la vida La profusión de las alegrías en tu presencia Las delicias que siempre están a tu derecha Salmo 16 Mictamle David Shamerenei Elki Hasitibach Amart Adonai Adonai Ata Tobati Bal Alecha Liktoshim Asher Baaretz Ema Beadirekol Hepzibam Irbu Atzebotam Acher Maharu Bal Azich Nizkechem Midam Ubaal Esaah Et Shemotam Al Tzifatai Adonai Adonai Meta Menat Helki Mechosiatat Tomich Gorali Chabalim Naaflulu Li Baneimim Av Nachalat Shafera Alai Abarehet Adonai Asher Yatzani Av Lelot Yzeruni Hil Iotai Shibiti Adonai Lenegri Tamit Kimimini Baal Emot Lachen Samach Libi Bayagel Kebodiyav Besari Ishkon Labetach Kilota Azov Nafshilish Ol Lotiten Hasidecha Lirot Shachat Todieni Orach Chaim Soba Semajotet Paneja Neimot Bimineja Netsach Salmo 32 De David Maskil Feliz de aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su falta indultada Alabado el hombre a quien Dios no imputa la transgresión pues en su espíritu no hay engaño Cuando callé se deterioraron mis huesos por mi clamor de angustia todo el día Pues día y noche se agravaba tu mano sobre mí Mi frescura se hizo como sequía de verano, Sela Te hago conocer mi falta y no encubro mi inequidad Dije, confesaré mi falta a Dios Y tú siempre perdonas la culpa de mi falta, Sela Por eso oro a ti, todo piadoso en el momento de su desgracia Para que el torrente de penas no le dé alcance Tú eres un refugio para mí De la angustia me preservas, con cánticos de liberación me envuelves, Sela Te instruiré y te enseñaré el camino en que debes andar Te enseñaré lo que mi ojo ha visto No sean necios como un caballo o una mula Que cuando son adornados deben ser refrenados con freno y riendas para que no te invistan Muchas son las agonías del inicuo Pero quien confíe en Dios estará rodeado de bienestar Ustedes, los justos, alegrense en Dios y regocíjense y canten de gozo Todos los de corazón recto Salmo 32 Mictaam le David Shamerenei ilki jasiti bach Le David maskil Ashre nesui Pesha Kesui jata Ashre adam lo Yakshob adonai Loabon beent Berujo remiia Kijeres shakdi Balú atzamaai Beshagati kol haiyom Kiyomam balaila Tikbadalay Yadecha Nepach leshadi Beharbone Kaitzela Jatati odiaha Pahabonilo Hiziti amartiyode Olale Feshai la Adonai Beata nasata Abon jatati selah Alzot Yatpalel Kol hazid Elecha le'el Metzorrak Leshetef Maim rabim Elab lo Yaguyu Atase terlimitzmar Titsereni Rone falet Tesobebeni selah Azkilecha Beorecha Bederech Su Telech Yatzah Alechaeni Altihiyu Gesús Kefered Enjabin Bemetech Barezen Ediyo Liblom Balkerob Elecha Rabimach Obim Larasha Bechaboteach Baadonai Gesed Yesobebenu Simjuba Adonai Beguilu Sadikim Behar Ninu Kol Isre Lev Salmo 41 Para el director de canto Salmo de David Alabado quien considera sabiamente al necesitado En el día de desgracia Dios lo librará Dios lo preservará y le dará más vida Dichoso será en la tierra y él no lo entregará a la voluntad de sus enemigos Dios lo fortalecerá sobre el hecho de la miseria incluso cuando todo su sosiego se vea alterado a causa de su abatimiento En cuanto a mí dije en mi abatimiento Dios apiádate de mí sana mi alma pues he transgredido contra ti Mis enemigos hablan maldad de mí ¿Cuándo morirá y desaparecerá su nombre? Y si alguno de ellos viene a verme me habla con hipocresía Su corazón acumula maldad y al salir afuera la divulga Susurran juntos contra mí todos mis enemigos Traman el mal contra mí Dicen Sus actos perversos son derramados sobre él Y ahora que está agonizando que nunca más se levante Aún mi íntimo amigo en quien yo confié El que comía de mi pan ha levantado su talón contra mí En cuanto a ti Dios apiádate de mí Hazme levantar y yo les retribuiré a mis enemigos Así sabré que te satisfaces conmigo Que mi enemigo no cante victoria contra mí Tú me sustentas a causa de mi integridad Y me haces estar erguido ante ti para servirte hasta la eternidad Bendito es Dios Elohim de Israel Por siempre y para siempre Amén y Amén Salmo 41 Amén y Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salmo 59 Al director de canto para no ser destruido, Mictam de David, cuando Shaul envió hombres para vigilar su casa para matarle. Líbrame Dios de mis enemigos, cuídame de quienes se levantan contra mí. Líbrame de los que obran el mal y de los hombres sanguinarios, sálvame, pues ellos acechan a mi alma. Impodentes se juntan contra mí, y no porque yo haya transgredido o delinquido contra ellos, Dios. Sin delito de mi parte corren y se preparan. Despierta, Dios, en mi socorro y observa mi sufrimiento. Tú, Dios, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todos esos pueblos. No tengas piedad de los miserables traidores, seela. Regresan al atardecer ladrando como perros y rodeando la ciudad. Miren, expresan con su boca su deseo de acecharme. Hay espadas en sus labios, pues según ellos, ¿quién oye? Pero tú, Dios, te ríes de ellos. ¿Cómo ridiculizas a los pueblos? Ante la fuerza del enemigo confiaré en ti, pues Dios es mi baluarte. El Dios de mi misericordia se apresurará en mi ayuda. Dios me los mostrará. No los mates, no sea que mi pueblo olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, Dios, escudo nuestro. Esos castigos sean por el pecado de su boca y por las palabras de sus labios. Sean ellos quienes caigan en la trampa de su propio orgullo, por las maldiciones y las mentiras que dicen. Consúmelos en tu indignación. Consúmelos para que dejen de existir y se sabrá, desde todos los confines del universo, que Dios gobierna sobre Jacob. Que vuelvan cada tarde, que aúllen como perros y rodeen la ciudad. Vagarán buscando qué comer, y sin estar satisfechos se irán a dormir. Pero yo cantaré tu poder, y me regocijaré por tu misericordia a la mañana, pues has sido refugio y amparo para mí en el día de mi aflicción. Mi fuerza a ti cantaré, lo has, porque Dios es mi refugio, Dios es mi benevolencia. Salmo 59 Amén. 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 Salmo 77 Para el director de canto, Conyeh Dutun, Salmo de Asaf. Mi voz elevaré a Dios y clamaré. Elevaré mi voz a Dios para que Él me escuche. En el día de mi angustia, a Dios procuré. mi herida manaba toda la noche sin cesar mi alma rehusaba el consuelo recuerdo dios y me lamento hablo y languidece mi espíritu seela mantienes en desvelo mis ojos estoy quebrado no puedo hablar medité sobre los buenos días pasados los viejos años me acuerdo de mi canción en la noche medito en mi corazón y mi espíritu inquiere dios me rechazará para siempre y no volverá a amarme se ha terminado su benevolencia para siempre ha sellado dios el decreto para todas las generaciones se ha olvidado dios de la compasión ha anulado su piedad a causa de su enojo seela dije este cambio en la diestra del supremo es para intimidarme recuerdo las obras de ya cuando me rememoró tus prodigios de antaño medito también en toda tu obra y comento sobre tus actos dios tu camino es santificarme qué poder es tan grande como dios tú eres el dios que hace maravillas diste a conocer tu poder entre las naciones redimiste con tu brazo a tu pueblo los hijos de jacob y de yosef seela te vieron las aguas dios las aguas te vieron y temieron los abismos también temblaron las nubes vertieron torrentes de agua los cielos los cielos dieron tronadas tus rayos pasaron la voz de tu trueno cual torbellino los relámpagos alumbraron al mundo la tierra se estremeció y se sacudió en el mar abriste tu camino para tu pueblo y tus sendas en las poderosas aguas y tus huellas no se notaron guiaste como rebaño a tu pueblo por mano de moshe y aaron salmo 77 la mnacea al yedutun lea saf mismor coli el elohim beetz aka coli el elohim bejasin elay beyom sarati adonai darashti yadil alayla nigera beelo tafugmeana inahem nabshi eskera elohim behe maya asihabetit atef ruhi seela achasta shemurot enay nif amti beloa daber chishabti yamim mikedem shenot olamim eskera neginati balaylaim levavit asihah baychapes ruhi al olamim iznach adonai belo yosif lirtzdot oz kehafes lanitzach hasdo gamar omer ledor bador chashah hanot el im kafatz beaf rahamab seela bahomar haloti hi shenot yemin elion eskorma aleia kieskera mikedempil eha bejagiti bejol paolejau balil loteja asihah elohim bakkodesh dar keha miel gadol kelohim ata jao el osefele jodata bahamim useja gaaltabizroa amekha bene yakob velo josef zela rauha maim elohim rauha maim yahilu af irgesesu tehomot tzormu maim abot kol natenu shechakim af hatzatzecha ithalako kol ramcha bagalgal eiru berakim tebel ragesabatirash haretz bayam darkeha usbileha bemaim rabim beikebo teha lonadau nahita jatzon ameha beiyad moshe bearon salmo 90 plegaria de moshe hombre de dios dios tú fuiste nuestro refugio en toda generación antes de que surgieran las montañas y antes de que tú crearas la tierra y el mundo para siempre tú eres el todopoderoso reduces al hombre a polvo y dices arrepiéntanse hijos del hombre pues mil años son ante como una vigilia de la noche sus vidas son como las corrientes de agua como un sueño por la mañana son como hierba que vuelve a brotar por la mañana florece y brota nuevamente y por la tarde se marchita y se seca pues en tu ira somos consumidos y en tu enojo somos destruidos pusiste nuestras iniquidades delante de ti nuestros pecados ocultos ante la luz de tu rostro pues todos nuestros días van pasando en tu ira nuestros años transcurren como un suspiro los años de nuestra vida son 70 y con mayor vigor 80 y el poder del hombre en ellos es solo esfuerzo y sufrimiento pues pasan rápido y se van como en vuelo quien puede conocer la intensidad de tu ira de acuerdo con el temor a ti así es tu ira enséñanos pues a contar nuestros días y lograremos un corazón sabio retorna a dios hasta cuando apiádate de tus servidores sácianos cada mañana de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días alégranos de acuerdo con los días que nos afligiste por los años que vimos el mal que tu obra sea revelada a tus servidores y sobre los hijos de ellos repose tu esplendor que el deleite de dios nuestro dios esté sobre nosotros que él haga prosperar la obra de nuestras manos que el trabajo de nuestras manos prospere salmo 90 de fila de moshe isha elohim adonai maonatá haitá la nube dor vaador veter en harim yuladu veta jehol eretz vetebel hume olam ad olam ata el tashvenosh adhaka vato mershubu vene adam ki elef shanim venecha k'yom etmol ki yavor vashmuro valeila seramtam shena ich yu bavokr kechatzir yachalof bavokr yatsititz vachalav lairev yemmolel vayabesh kichilinu vahpecha y vachamtechaniv chalnu shatavonotenu lenechdecha alumenu lim orpanecha kichol yamenu panup bevratecha kilinu shanenu chemoege yeme shenotenu vachem shivim shana vayim vichburot chemonim shana andam amal berogbaa maamal bathenquigas shish banaoffa kichol yodé afog griy.com rabberovateha yemilo.com chemoveira yomethen jodá benabile bab chokmah tchuzba adonai ad upsamay tehinakem alabadeha Zabenu baboker jazdeja Unranena Benimsmeja Bejol y amenu Samehenu Kimot y nintanu Shenot raynurra Yerae el abadeja Faoleja Bajadareja Albenejem Vigino amadonay Eloheinu alenu Umase y adenu Con ena aleno Umase y adeno Con enejo Salmo 105 Alaben a Dios Proclamen su nombre Hagan conocer sus hazañas Entre los pueblos Cántenle a él Entonen alabanzas a él Hablen de todas sus maravillas Glorifíquense en su santo nombre Que se alegre el corazón De los que buscan a Dios Procuren a Dios y su poder Procuren siempre su presencia Recuerden las maravillas que él hizo Sus prodigios y los pronunciamientos de su boca Recuerden todo eso Si miente de Abraham Su servidor hijos de Jacob Escogidos suyos Él es Dios Nuestro Dios Sobre la tierra están sus juicios Recuerda por siempre su pacto La palabra que él ordenó A miles de generaciones Pacto que hizo con Abraham Y su juramento a Isaac Él lo estableció para Jacob Como estatuto Y para Israel Como pacto eterno Dijo él A ti Te daré la tierra de Canaán La parte de la herencia de ustedes Cuando ellos eran apenas Un pequeño número Y extraños en ella Deambularon de nación en nación De un reino a otro pueblo Pero él No permitió que hombre alguno Les dañara Y en consideración a ellos Advirtió a Reyes diciendo No toquen a mis ungidos Y a mis profetas no dañen Cuando él decretó hambre sobre la tierra Destruyó toda fuente de pan Antes de que descendieran Envió Egipto a un hombre Yosef Que fue vendido como esclavo Sujetaron sus pies con grillos Su alma fue encadenada con hierros Hasta el momento de materializarse su palabra El decreto de Dios lo purificó El faraón gobernador de pueblos Ordenó liberarlo Y le dejó ir libre Lo designó amo de su palacio Y apoderado de toda su hacienda Para encarcelar a sus príncipes A su voluntad Y transmitir sabiduría a sus ancianos Así Israel vino a Egipto Y Jacob habitó en la tierra de Ham Y Dios hizo fructificar mucho a su pueblo Y lo hizo más poderoso que sus opresores Entonces Él hizo que el corazón de ellos Odiase a su pueblo Y tramasen contra sus servidores Envió a Moshe servidor suyo Y a Aarón A quien él escogiera E hicieron ante ellos Los prodigios de sus señales Y maravillas en la tierra de Ham Envió tinieblas que oscurecieron todo Y ellas no se rebelaron contra su palabra Transformó sus aguas en sangre Y mató sus peces La tierra de ellos produjo ranas en profusión Que llegaron incluso a las cámaras de sus reyes En acatamiento a su orden Llegaron hordas de animales salvajes Y piojos dentro de sus fronteras Convirtió la lluvia de ellos en granizo Y llamas de fuego en su tierra Golpeó sus vides y sus higueras Y quebró los árboles dentro de sus fronteras Él ordenó que vinieran un sinnúmero de langostas Y saltamontes Y devoraron toda la tierra de su tierra Y devoraron toda la hierba de su tierra Y el fruto de sus campos Y golpeó a todos los primogénitos en su tierra Las primicias de su vigor Y sacó a Israel con plata y oro Sin que hubiera débil alguno en sus tribus Egipto se alegró con la partida Pues el temor por Israel se apoderó de ellos Extendió una nube para protegerlos Y fuego para iluminar en la noche Ellos pidieron y él hizo venir la codorniz Y con el pan del cielo los sació Él abrió una roca y mandaron las aguas Que corrieron como un río por el desierto Pues tuvo presente su sagrada promesa a Abraham Su servidor Sacó a su pueblo con alegría Con cantos de alegría a sus elegidos Les dio las tierras de las naciones Y tomaron posesión del esfuerzo de los pueblos Para que pudiesen preservar sus estatutos Y observar sus enseñanzas Aleluya Zahar Leolam Berito Dabar Zibaale Eldor Asher Karat et Abraham Ushboato le Isaac Be'yamideja Le'yakob le'hok Le'israel Beritolam Le'morleja Etten et eretz Kena'an jebel Nahalt gem Bi'yotam Bi'yotam Mete mispar Kimat Be'garimba Ba'ythal le'hu Mi'goi el'goi Mi'mamla'ha El'am Acher Lo I'niach Adam Le'oshkam Bayohach Alechem Melahim Altiger U Bimshichai Belimbiai Altareu Baykrarab Alharetz Kolma Ate Lechem Shabar Shalach Libnechem Ish Lebed Nimkar Yosef Inu Ba'kebel Raglog Barsel Ba'an Afshu Ad Et Bo De'arbaro Imrat Adonai Seraf Athu Shalach Melech Bay Yad Tirehu Moshel Amim Bayfate Jehu Samo Adon Lebed To O Moshel Bejol Kin Yano Lesor Sarab Ben Afshu Uskenab Yehakim Bayabu Israel Mitzrayim Bayakob Gar Bayeretz Ham Bayefer Et Amo Meod Bayat Simechu Mitz Sarab Jafach Jafach Libam Lizno Amo Lekid Nakel Baadab Shalach Moshe Avuh Haron Asher Vachar Bo Samo Bam Dibre Ototav un mofetim beretxam Shalahoshek Baikashish Belomaru ettebaro Jafak et Memekem ledam Baiamet et Degatam Sharats atzam Sefardem Bexadre malhechem Amar baia boaro Kinim bexol Gebulam Natangish mehem Barab es Lejabot behartz mazam Baiach Gabnaam ut Entam tam Enatam Baixaber etz Gebulam Amar baia bo arbe Beilek Been mispar Baiohal kol Eze behartz sam Baiohal Peri admatam Baiach kol Behor beartz sam Reshit leholonam Baiyotziem Behezef Besahav ben Bishbatab Koshel Samach mitzraim Betzetam Kinafal Pachdam Bishbatab Parazanan Lemasach Beesh lehair Layla Sha'al Baiyabe Selav Belehem Shamaim Yas Biem Pataxur Bias Ruhu Maim Halehu Batzi Iot Iot Najar Kizahar Et Debar Kotsho Et Abraham Abdo Baiyotzi Amo Bezazon Benina Et Behirab Baiten Lajem Arzot Goim Ba Amale Umim Irasu Bagurish Meru Jukab Betorot Tab Insor Jaleluya Salmo 137 Junto a los ríos de Babel Allí nos sentamos y también lloramos Acordándonos de Sion Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas Pues allí nuestros captores nos pedían canciones Y nuestros opresores nos pedían música alegre Canten para nosotros una de las canciones de Sion Pero como podemos cantar la canción de Dios en suelo extraño Si me olvidase de ti Jerushalem Que mi mano derecha olvide su habilidad Que mi lengua se pegue a mi paladar si no te recordara Si no recordase a Jerushalem en mi regocijo Acuérdate Dios contra los sedomitas el día de la destrucción de Jerushalem Cuando dijeron Arrásenla Arrásenla hasta los cimientos Babel Que has de ser arrasada Alabado aquel que te retribuya lo que hiciste con nosotros Alabado aquel que tome y estrelle tus niños contra la peña Salmo 137 Al nachorot babel shaham Yishabnu ga'am Vahinu besogrenu Et Sion Al Arabim bettocha Talinu kinorotenu Kish'am sh'elunu sh'ovenu Dibreshir betto la'lenu Simchashiru Lanu Mishir Sion Ech nashiret shir Adonai Aladmat Nechar Im Eskacheh Yerushalem Tishkach Yemini Tidba'ak leshoni Lechiki Im Lo eskerehi Chene Hi Eskerehi Im lo Ale et Yerushalayim Alrosh Simchati Sechor Adonai Livne Edom Et Yom Yerushalayim Ha'omerimaru Aru'ah Ha'isod Ba'ah Bad Babel Ha'shedudah Ashre She'yesha'alem Lach Et Gemulech She'hamalatlanu Ashre She'yojes Benipetz Et Olaylach El Hasa'ala Salmo 150 Aleluya Alaben a Dios en su santuario Alabenle en el firmamento de su poder Alabenle por sus prodigios Alabenle conforme su abundante grandeza Alabenle al son del shofar Alabenle con habla y lira Alabenle con panderetas y danzas Alabenle con órganos y flauta Alabenle con platillos resonantes Alabenle con trompetas altisonantes Que toda mi alma alabe a Dios Aleluya Salmo 150 Aleluya Alelu El Be'koshó Alelujú Virkía Uso Alelujú Vigurot Tab Alelujú Kerob Gudlo Alelujú Betekashofar Alelujú Benebel Be'jinor Alelujú Betov Umachol Alelujú Be'minim Be'ugav Alelujú Betzil Tzele Shama Alelujú Betzil Tzele Teruah Alelujú Luego de terminar los salmos se dice Si la salvación de Israel viniera de Sion Cuando Dios haga retornar a los cautivos de su pueblo Jacob se regocijará Israel se alegrará Él es su fortaleza en momentos de aflicción La salvación de los rectos es de Dios Él es su fortaleza en momentos de aflicción Dios los ayudará y los rescatará Él los rescatará del malvado y los salvará Porque ellos han confiado en él Luego de terminar los salmos se dice Mi iten misión Yeshuat Israel Be'shub Adonai Shubut Amo Iagel Yaakov Ismach Israel Iteshuat Zadig Kim Me'adonai Ma'usam Betzara Bayasrem Adonai Bayefaltem Yefaltem Mershaim Be'yoshiem Ki'hasubo Luego de recitar el Tikun Haklalí Es bueno decir la siguiente plegaria Del Likutei Tefilot Cantaré a Dios con mi vida Haré música para mi Dios Mientras yo exista Que las palabras de mi plegaria sean dulces para Él Yo me regocijaré en Dios Agradezcan a Dios con arpa y melodías Con la lira de diez cuerdas Dios permíteme cantar una nueva canción para ti Cantaré para ti con instrumentos de diez cuerdas Con el arpa de diez cuerdas Dulce melodía con la lira Porque tú me has hecho regocijar Oh Dios Con tus acciones cantaré de alegría Por las obras de tus manos Señor del universo Amo de todo Creador de todas las almas Señor de todo lo que existe Dios que elige la música y la canción Oh Dios ayúdame Tu amor es desbordante Tu generosidad nunca cesa Hazme digno de despertar Las diez clases de canciones Con las cuales fue compuesto El libro de los salmos Hazme digno de ver reveladas Estas clases de canciones Te ruego En el mérito de los diez salmos Que he recitado delante de ti Correspondientes a las diez clases de canciones En el mérito de estos salmos De sus versículos De sus palabras De sus letras De sus vocales Y de sus notas musicales En el mérito de los santos nombres Conformados por las letras iniciales Y finales de cada palabra En el mérito del rey David Que la pasea sobre él Junto con los diez sadikim Que compusieron el libro de los salmos En el mérito del sadik Cimiento del mundo Rabi Nachman El hijo de Feija Que su mérito nos proteja Quien reveló que estos diez salmos Tienen el poder de restaurar La pureza del pacto Y quien ordenó Que debíamos decirlos Y en el mérito De todos los verdaderos sadikim Y de todos aquellos Verdaderamente piadosos Apelo ante ti Cuyo amor es desbordante Hazme digno de liberar Las gotas de simiente Que alguna vez han salido En vano de mí Así sea de manera No intencional o deliberada Accidental O voluntariamente Si uno ha experimentado Una emisión la noche anterior Debe agregar Y permíteme liberar Todas las gotas Que han salido de mí La última noche Como resultado de la polución Que me sucedió Debido a mis muchos pecados Tú estás pleno De amor y de piedad Tú poses abundante Fortaleza y poder Permíteme liberar Estas gotas Del poder de las clipot Y de las fuerzas del mal Sea donde fuere Que hayan caído No importa Cuán lejos Hayan sido dispersadas Que los expulsados No sean marginados de ti Quiebra Humilla Elimina Desarraiga Destruye Y anula Todas las clipots Y las fuerzas Y espíritu del mal Que fueron creados Formados Y traídos A las existencias Por esas gotas Que salieron en vano De mí Quítales su fuerza vital Sácales la vitalidad sagrada Y las chispas de luz Que han tragado Señor del universo Dios vivo y eterno Vida de toda vida Oh Dios Tú estás pleno de amor Constantemente juzgas al mundo En la escala del mérito Tu deseo es de amor El poder de tu bondad Es inmenso Padre mío Padre mío ¿Quién ayuda y redime? Yo sé Oh Dios Que yo mismo soy el culpable Yo sé Que he fallado Porque incluso Si la polución sucedió De manera no voluntaria Fue resultado De no haber cuidado Mis pensamientos Yo tuve pensamientos Y fantasías Durante el día Y es por esto Que llegué a impurificarme Durante la noche Es por eso Que hice el daño Que hice Causando lo que causé Y destruyendo lo que destruí Mi alma Mi pobre alma Yo mismo me he infligido el mal ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo justificarlo? Dios ha encontrado mi pecado Aquí estoy frente a ti Cargado de culpa Lleno de vergüenza Y de turbación Pleno de suciedad De inmundicias Y de vil impureza No hay palabras Que la indecible lástima De mi situación Es muy malo Amargo La herida llega Hasta el alma misma Cuán grande es Mi amargura Padre en los cielos Cuán grande es Mi tormento Señor de todos los mundos Contempla mi suspirar Y mi gemido Pues mi alma Está muy amargada No sé cómo puedo vivir Debido a la terrible Aflicción de mi alma Que se eleva Hasta las alturas De los cielos Estoy asqueado De mi vida ¿Qué sentido Tiene una vida Como esta? Oh alma mía Has bebido Y vaciado La copa Del dolor Señor del universo Tú solo Conoces El verdadero Grado del daño Que ha sido hecho En todos los mundos Debido a esto ¿Cómo puedo repararlo? ¿Cómo puede Una persona simple Como yo Expiar por lo que He arruinado? Pero aún así Yo sé Y creo Con una fe Perfecta Que no existe En el mundo La pérdida De la esperanza De modo que Aún tengo Esperanzas No he perdido Mi fe en Dios Porque el amor De Dios Nunca se acabará Ni se agotará Su piedad Oh Señor Mi Dios Y Dios De mis padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de todos Los verdaderos Adikim Y de los realmente Piadosos Dios de todo Israel Dios del primero Y del último He venido Delante de ti Para pedirte Que tengas piedad De mí Hazme andar En tus estatutos Y guarda tus leyes Haz que mi inclinación Se someta ante ti Retira de mí La mala inclinación Ahora y para siempre Protégeme Y líbrame De toda clase De malos pensamientos Y fantasías Haz que deje De abusar De la facultad De la vista Y del habla Líbrame De toda posible forma De descuidar El santo pacto Así sea Con el pensamiento Con el habla O con la acción Quédate siempre Conmigo Guárdame Y protégeme De la polución Tanto de día Como de noche De ahora Y para siempre Padre y Rey Dios vivo Y eterno Redentor Ante ti Extiendo mis manos Líbrame Sálvame Libra a aquellos Que están en las garras De la muerte Salva O uno Perseguido Y culpable Como yo Dame la esperanza De que no perderé Dios no lo permita ¿Qué ganancia Hay en mi sangre Derramada O si desciendo A la destrucción? ¿Acaso el polvo Te reconocerá O hablaré De tu verdad? Mis ojos Se elevan Hacia las alturas En esta opresión Señor Sé tú Mi garante Señor Sé tú El sostén De tu siervo Para bien Que no me opriman Los arrogantes No tengo fuerzas A no ser La fuerza De mi boca Para pedir Por tu ayuda No tengo A dónde Volverme Por refugio No tengo A nadie En quien Confiar Excepto tú ¿En quién O en qué Puedo apoyarme? ¿Con qué Puedo contar? Solo en la fortaleza De tu constante Generosidad En tu abundante Amor Y en tu eterna Magnificencia Y en la fuerza Y el mérito De los sadikim Que guardaron El pacto Con absoluta pureza Una pureza Que no tiene igual Sobre ellos Me apoyo Para sostén En su mérito Confiaré Y pondré Mi esperanza Porque tú No abandonarás Mi alma En el infierno No permitirás Que tu piadoso Vea la destrucción Oh Dios Líbrame Mira mi miseria Arrojado Como estoy En el corazón Del mar Un abismo Llama a otro abismo Al estruendo De tus canales De agua Todas tus cascadas Y tus olas Pasaron sobre mí Mis enemigos Me han atrapado Como a un pájaro Y por nada Ellos me han arrojado Al foso Y han arruinado Mi vida Han tirado suerte Sobre mí Las aguas Han pasado Sobre mi cabeza Estoy marginado Desde la profundidad De la fosa Clamo tu nombre Oh Dios Oh Dios Desde la profundidad De la fosa Clamo tu nombre Señor del universo Dios que derramas Amor y generosidad Dios pleno De magnificencia De bondad Y de favor Es nuestro deber Llamarte siempre Aquí estoy guardando Mi compromiso Clamo a ti Desde este degradado lugar Desde este sitio De vergüenza Clamo a ti Desde las profundidades Desde lo más hondo Del abismo Desde mi angustia Clamé A Dios Al Señor Me respondió Con largura Es verdad Hemos caído Muy bajo Debido a todos Nuestros pecados Y ahora que estamos En los umbrales De la llegada Del Mesías Hemos caído A los lugares Más bajos Y miserables Donde Israel Nunca antes Descendió Como está escrito Ella cayó Asombrosamente No hay ayuda Que la consuele Es verdad Y aún así Pese a ello No perdemos La esperanza Dios no lo permita De manera alguna Porque desde hace mucho Tú nos prometiste Sacarnos incluso De las profundidades Del mar Como está escrito Dios dijo Yo los traeré De Bashan Los devolveré Desde las profundidades Del mar Y está escrito Aunque se encuentren En la tierra De sus enemigos No los rechazaré No los desdeñaré Ni destruiré Ni quebrantaré Mi pacto con ellos Porque yo soy El Señor Su Dios Señor del Universo Abre tu boca A alguien mudo Como yo Y envía palabras Desde tu santa morada En los cielos Envíame las palabras Que harán posible Que yo pueda conquistarte Encontrar favor Ante tus ojos Y conciliarte De modo que En tu abundante amor Y generosidad Tú recibas Estos diez salmos Que he recitado Delante de ti Como el mismo Rey David Los hubiera dicho Yo no comprendo El profundo Y tremendo significado Que yace detrás De las palabras De estos diez salmos Todo lo que pude hacer Fue decir Las palabras Que este haber Pronunciado Las palabras Sea considerado Delante de ti Como si yo Hubiera comprendido Y tenido la intención De todos los secretos Místicos Y significados Contenidos En ellos Que mis palabras Hubieran tenido Hubieran tenido la intención En estos diez salmos 485 Destruye Humilla Desarraiga Y anula A la clipa Que consumió Las santas gotas De simiente Fuerza la vomitar De su vientre A todas ellas Borra del mundo Su nombre Y memoria Cumple con lo que Está escrito Tragó Tragó el valor Pero tuvo que vomitarlo Dios lo sacó Desde su mismísimo vientre Aniquila todas las clipots Que llegaron a la existencia A través de estas gotas Sácales toda la santa vitalidad Que han capturado Libra todas las chispas De santidad Que hayan sido consumidas Debido a este pecado Devuélvelas Y reúnelas Nuevamente en la santidad Haznos dignos De aceptar Sobre nosotros El yugo Del reinado Del cielo Con amor siempre Que todos Nuestros días Nos ocupemos De tora De plegaria Y de buenas acciones En verdad Y con todo Nuestro corazón Podamos crear Cuerpos Recipientes sagrados Para todas las almas Que han quedado desnudas Debido a nuestros Muchos pecados Y a través del daño Causado por la emisión En vano De las gotas De simiente Señor del universo De absoluto poder Y abundante En fortaleza Haz lo que debas hacer Para hacernos dignos De deshacer El daño Del pacto Y el daño A nuestro intelecto Tanto si fue hecho Voluntaria Como involuntariamente Bajo presión O intencionalmente Dios de perdón Perdóname Tú eres gracioso Y dispuesto A perdonar Permítenos restaurar Completamente Lo que fue dañado Podemos Verlo recuperado En nuestra vida A través del mérito De los santos Adikim Que están en la tierra Cuando esta plegaria Se recita Ante la tumba De Rabinahman Se dice lo siguiente Y mediante Y mediante El mérito Del sadik Que aquí yace El sadik Yesodolam Nahal Nobea Mkor Jojma He viajado Muchos kilómetros Y soportado Un camino Muy difícil Para poder venir Y orar Ante la tumba Del santo Sadik Que aquí yace Que nos ha prometido Por su misma vida Que él estaría dispuesto A ayudarnos En todo momento Si venimos A su santa tumba Dábamos un centavo Para caridad Y recitábamos Estos diez salmos Yo he hecho mi parte Ahora Haz tu parte Perdóname Y límpiame De todos los pecados Y transgresiones Que he cometido Contra ti Con mis 248 miembros Y mis 365 tendones Tanto con el pensamiento Con la palabra O con la acción Con mis cinco sentidos Y con todas las otras Facultades de mi cuerpo Especialmente Los pecados Que he cometido En abuso Del santo pacto Que es el epítome De toda la Torah He hecho Lo que es malo A tus ojos Desde mi juventud Hasta el día de hoy Perdóname Por todo Dios de amor Restaura Todos los santos Nombres que he dañado Hazlo en aras De tu gran nombre Lávame de mi pecado Purifícame De mi transgresión Límpiame Con hisopo Y seré puro Lávame Y seré tan blanco Como la nieve Permíteme escuchar Regocijo y alegría Que mis quebrados huesos Se alegren Oculta tu rostro De mi transgresión Y borra Todos mis pecados Borra todas Mis transgresiones En aras de ti Como está dicho Yo mismo Soy quien borra Todas tus transgresiones En aras de mí mismo No recordaré tus pecados Muéstrame amor Y ayúdame En todo momento A través del mérito Y la fuerza De los verdaderos Adikim Cuídame siempre Y líbrame Dame la fuerza Para dominar Mi inclinación Subyugar Y quebrar Mi deseo Y entonces No repetiré El daño Que he hecho No volveré A hacer aquello Que es malo A tus ojos No volveré A esta locura Porque con amor Nos has dado Tu promesa De que la plegaria Y el ruego Pueden ayudar A librarnos De la mala inclinación Y de todo Lo que está unido Con ella Junto a la tumba Del Rabi Nachman Decir Y aquí de pie Junto a este lugar Santo Te pido que me ayudes En el mérito De los Adikim Enterrados aquí Ten piedad de mí Y dame la fuerza Para dominar Siempre mi inclinación Entonces Al final A través de tu amor Nos ayuda Seré digno De alejarla Y anularla Completamente Mi vida Ha transcurrido En la miseria De mis años En suspiros Mi fuerza Ha sido consumida Por mi pecado Mis huesos Están secos No tengo fuerzas Para sostenerme Apiádate de mí Padre mío Amoroso Padre Ten piedad de mí Tú escuchas Nuestras plegarias Ten piedad de mí Y muestra compasión Tú escuchas Nuestros clamores Nuestros gemidos Y nuestros gritos Ten piedad Ten piedad Líbrame Líbrame Que mi sangre No sea vertida Por el suelo Delante de ti No envíes Mi alma A la destrucción Sálvame De este derramamiento De sangre Oh Dios Dios de mi salvación Que mi lengua Exalte tu rectitud Tu amor Es desbortante Tu generosidad No tiene fin Ten piedad De mí Que tu compasión Se conmueva Y tu magnificencia Se despierte Para con un alma Tan patética Y cargada de vergüenza Como la mía Perseguido Como estoy Inmundo Como el pecado Como estoy Demente Y sin sentido Como estoy Solo a ti Mis ojos Se dirigen Solo a ti Miro Para nuestra esperanza Mis ojos Miran Hacia las alturas Ayúdame Dios Sálvame Por favor Ten misericordia Y apédate de mí Y sálvame Hazme retornar A ti Con un perfecto Arrepentimiento En verdad Y con todo Mi corazón Hazme digno De ser como Tú quieres Que yo sea Desde ahora Y para siempre Dame vida Dios De amor Y yo Observaré El testimonio De tu boca Crea en mí Un corazón Puro Dios Y renueva Mi fuerza Y mi espíritu Señor Nuestro Dios Y Dios De nuestros padres Señor De la felicidad Y la alegría Delante de quien No hay tristeza Como está escrito Esplendor Y majestad Están delante De él Fortaleza Y alegría En su lugar Dios firme En amor Sea tu voluntad Ayudarme Hacerme digno De estar siempre alegre Tú que das alegría A los angustiados De corazón Trae alegría A mi quebrado espíritu Lleno de como Está de vergüenza Cansancio Sed Y hambre De ti Retira de mí La tristeza Y la pena Regocije el alma De tu siervo Pues hacia ti Dios Elevo mi alma Tú me enseñas El sendero de vida En tu presencia Hay verdadera alegría Y regocijo En tu mano derecha Hay agrado Y eterna satisfacción Dame la alegría En tu salvación Susténtame Con un espíritu generoso Satisfáceme Con tu bien Regocija mi alma Con tu salvación Y purifica mi corazón Para servirte en verdad Despierta mi gloria Despierta Arpa y lira Yo despertaré El alba Hazme digno De las diez clases De canciones santas Que tienen el poder De deshacer Y corregir el daño Al santo pacto Tal cual está escrito Bendeciré a Dios Que me aconsejó También por las noches Mi conciencia meísta De David Masquil Feliz aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Y su falta indultada Casa y riqueza Son la herencia De los padres Pero una esposa prudente Proviene del Señor De día mandará Dios su benevolencia De noche Su canción Está conmigo Una plegaré Al todopoderoso De mi vida Al director de canto Para no ser destruido Michtam de David Cuando Shaul Envió para vigilar Su casa Para matarle De acuerdo Me acuerdo De mi canción En la noche Medito en mi corazón Y mi espíritu inquiere Puede aquello Que no tiene sabor Ser comido sin sal Hay sabor En la clara de huevo No sea que des tu gloria A otros Y tus años Al cruel Y él Dijo Y él no dijo ¿Dónde está mi Dios Mi Hacedor? Quien da canciones En la noche El encanto Es engaño Y la belleza No vale nada La mujer temerosa De Dios Es la que debe ser alabada Y está dicho Aleluya Alaben a Dios En su santuario Alabenle en el firmamento De su poder Alabenle por sus prodigios Alabenle conforme Con su abundante grandeza Alabenle al son del shofar Alabenle con habla y lira Alabenle con panderetas y danzas Alabenle con órganos y flauta Alabenle con platillos resonantes Alabenle con trompetas altisonantes Que toda alma alabe a Dios Aleluya Señor del universo Haz sonar la trompeta de nuestra libertad Y levanta la enseña Para reunirnos a nuestros exiliados Acerca a aquellos que nosotros Aquellos de nosotros Que estamos dispersos entre las naciones Y reúne a los distantes Desde los extremos de la tierra Junta a nuestros marginados De los cuatro rincones del mundo Y tráelos a nuestra tierra Cumple para con nosotros el versículo Como está escrito El Señor tu Dios Los hará retornar de su cautiverio Les mostrará amor Los hará volver Y los reunirá de todos los pueblos En los cuales el Señor tu Dios Los ha dispersado Si alguno de ustedes Estuviera marginado Y abandonado En los cielos más lejanos Incluso de ahí El Señor tu Dios Los reunirá Él los traerá a las tierras Que heredaron vuestros padres Y se las dará como herencia Y les hará bien Y los multiplicará Más que a sus antepasados Y está dicho El Señor Dios Que reúne a los marginados de Israel Proclama Yo juntaré más aún Que los que ya están reunidos Y está dicho Dios construye Jerusalén Y reúne a los marginados de Israel Apúrate a liberarnos Trae nuestro recto Mashiach Reconstruye el santo y glorioso templo Y llévanos a Sion Tu ciudad Con alegría A Jerusalén A la casa de tu santuario En eterno regocijo Como está escrito Los redimidos de Dios Volverán y vendrán a Sion Con alegría Con eterno regocijo Sobre sus cabezas Encontrarán felicidad y alegría Se acabarán la tristeza y la pena Y está dicho Porque irán con alegría Y en paz serán guiados Las colinas y las montañas Irrumpirán en alegría Delante de ustedes Y aplaudirán todos los árboles del bosque Y está dicho Pues Dios ha consolado a Sion Él la ha consolado En todos sus lugares desechados Él ha hecho sus desiertos Como el paraíso Y sus tierras salvajes Como el jardín de Dios Regocijo y alegría estarán en ella Gratitud y sonidos de canciones Alégrate o recto Y regocijate en Dios Alégrense todos los rectos de corazón Luz hay sembrada para el justo Alegría para el recto de corazón Regocijense rectos en Dios Y agradezcan Su santo nombre Amén Amén Señor del universo Causa de todas las causas Tú eres supremo Tú estás más allá de todo No hay nada más sobre ti No hay pensamiento Que pueda comprenderte De manera alguna Ante ti El silencio es alabanza Pues tú eres exaltado Por sobre todas las bendiciones Y elogios Solo a ti te busco Solo a ti te ruego Abre un sendero amplio Que descienda desde ti A través de todos los mundos Nivel tras nivel Hasta llegar a mi nivel El lugar en donde me encuentro ahora Tal cual te he revelado Pues tú conoces incluso Los secretos más ocultos Y a través de ti Este sendero De este camino Envíame tu luz Para hacerme retornar a ti En un arrepentimiento Verdadero y perfecto De acuerdo con tu voluntad Y siguiendo el camino elegido Por los verdaderos sadikim Que nunca tenga Un solo pensamiento Impropio en mi mente Ni una idea Contraria a tu voluntad Que siempre puede estar Unido a ti Con pensamientos puros Claros y santos Buscando conocer Tu grandeza Y estando cerca De tu Torah Inclina mi corazón A tus testimonios Y dame un corazón puro Para servirte en verdad Llévame desde las profundidades Del mar Hacia una gran luz Ayúdame pronto Porque la salvación de Dios Puede llegar en un abrir Y cerrar de ojos Pueda ser iluminado Con la luz de la vida Todos los días de mi vida Sobre esta tierra Entonces Seré capaz De renovar mi juventud E infundir vida Y santidad A todos los días Que han pasado En la oscuridad Pueda yo dejar Este mundo Tal como vine Sin pecado Pueda ser digno De contemplar La belleza del Señor Y visitar su palacio Donde todas las cosas Declaran Gloria Amén Sela